Aquí estoy de nuevo, vamos a ver si él entra Vamos a ver, si mi gente, mi gente Yo entiendo que, a ver si él se conecta Necesito saber, porque esto es un poco difícil Recuérdese que es una persona de figura pública Y hay que entender Ok, vamos a ver Hola a todos los que se están conectando Vamos a ver si entra, porque estoy desesperada Quiero verlo Aquí están las dos chicas, Samba Queen y Deish Vamos a ver Si él no llega, pues conecta a otras personas Pues recuerden, mi gente, que esto es para conocer a las personas Vamos a ver Vamos a ver si, si él entra Que quiero buscarlo aquí, pero no lo tengo Vamos a ver Deishali, ¿cómo estás? Vamos a ver si lo tengo Ah, él está haciendo un live ahora Es que le encanta Yo sé, le fascina Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver si, a ver si viene Él está haciendo un directo ahora Sí Saludos, Ali Ay, Indito, Deish Petal Hands Petal Hands Yo no lo puedo creer No lo puedo creer Ven acá Ven aquí Casanova viene ya mismo Petal Hands Ven acá Vamos Aunque hace un ratito Vamos Vamos Peter Hands Un ratito Ay, Dios Nabil No, Nabil Yo le he escrito Pero ya me ve como Vamos a ver Vamos Casanova Déjame ver A ver Él está conectado Espérate Vamos a ver Ok Ok Vamos 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 a ver ¿Qué haces aquí? Vamos Ven 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 por favor Lo voy a convencer Vamos Vamos Corazón Estoy en un tráfico Me metí sin querer Es un tráfico De siete bares Por eso Porque entré Y rápido me salí Salud Y me fui Ah Ah Está un tráfico Ok Perfecto Eh Quizás Él está en la casa Y de momento Pues Llegará después Así que Vamos a entrar A mi amiga Vamos a entrar A mi amiga Querida Ah Él viene Después Hola Hola Mónica Limpiando ¿Cómo estás? Muy bien Estaba cocinando Estoy cocinando Entonces estoy limpiando ¿Y qué es Marcos? Quiero decir un aló para Marcos Ya mismo viene Lo que pasa es que como está Es decir que cuando está en live No hay quien lo saque A él le encanta eso Ah Porque Yo salí del programa Y no me despedí de él Entonces quiero decir un hola para él Ah Ok Ok Ya me voy a decirlo Si Lo conecto por acá A ver si Si él viene Porque Como él está en el live Y ya tú sabes que cuando uno está conectado en el live No quiere soltarlo Sí Sí Ah Él está en otro live En el live de él De la página de él Ah Sí Sí Claro No Que Ah Por esto No Y ahora Y ahora que la página pues Te da Te ayuda con Con los seguidores Para que te ganes Aunque sea un dinerito extra Pues Créeme que no va a soltar el live Sí Estoy acá cocinando Escuchando Elvis Presley Ok Vamos a ver qué sucede Ay Dios mío que se pone este Ay Dios Lo tuve por lo menos como un ratito Y pues ya tú sabes Se fue porque yo tenía que comer y todo Pero imagínate Para tenerlo es bien difícil Sí ¿Cuándo tú estás? ¿Dónde que tú estás? ¿En Miami o dónde tú vives? En Puerto Rico Ah, tú estás en Puerto Rico Sí, donde quiero que todo el mundo venga Yo me voy el próximo año Ajá El próximo año me voy a Puerto Rico Ah, qué bien Debo ficar dos semanas en Puerto Rico Sí, sí, tienes que venir Tienes que venir A coger un poquito de calor Sí, pero tú tienes playas Es que me quiero ir a las playas De Puerto Rico Mi corazón Tienes que bajar un poquito la música Porque me la bloquean acá por el autor Yo voy Un minuto Alexa, off Ay, Dios mío Todo el mundo tiene esa muñeca Qué brutal ¿Tú conoces a Alexa? Sí, créeme que sí No tengo los equipos Pero he escuchado que todo el mundo dice Alexa, apágate Alexa, apriete Pon esta música Pon esta Y la pobre mujer me hubiese loca Es bueno Porque yo vivo Y mi casa tiene dos pisos Y cuando me acuerdo Por la mañana Yo grito Alexa Toca Luis Miguel Alexa, toca Elvis Presley Oh, she heard me Me escuchó Me escuchó Está procurando Luis Miguel Ah, mejor dile que se apague Sí, tengo que Alexa, stop Ok Qué brutal Qué brutal Este es el problema Cuando tú tienes equipos así Tú no puedes hablar porque Escucha todo Lamentablemente que Alexa no limpia Sí, exacto O cocina O cocina, exacto O lava la ropa Sí, exacto Exacto ¿Cómo está Alexa? No sé cómo que se está mejor Tú sabes Dice que está todavía malita Oh, está mal Oh, Dios mío Pobrecita Sí Estoy llamando a Casanova por el celular A ver si se conecta Sí Para decirle que se entre acá en el live Solo tiene que decir a él Hay muchos muchachos jóvenes y bellos Estoy aguardando Déle bien Diante Que yo puse esto en todas las redes Para ver si A ver, a la gente le encanta a Casanova Les fascina A mí me encanta a él ¿Por qué te encanta Casanova? Porque es mi compatriota Es dominicano como yo ¿Y qué más? Debe haber otros motivos, ¿no? Bueno Es guapísimo Es encantador Tiene un carisma increíble Hace reír a uno Sí Es una persona diferente Pero yo Acabé Conocendo a él un poco más Es un muchacho Muy gentil Muy gentil Pelo menos con nosotros Fue muy gentil conmigo Muy, 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 muy gentil Por esto quiero hablar con él Para decir Hola, amigo Sí, él tiene un montón de gente que lo quieren Que lo apoyan Sí Pero sé que es ocupado Es un hombre ocupado Demasiado ocupado Sí, porque trabaja, ¿no? Yo no sé ahora mismo En qué hora será en su país Pero será más temprano Y está trabajando ¿Dónde que está él? Yo no sé si está en República Dominicana O estará en Miami Ah, sí Sí Gente, yo celebro a toda boca Cuando tenga este muchacho Sí Sí, lo llevo a tener en mi directo Es que él se ve conectado Pero no O sea, no entra como que a mi página Como que a verlo Es que también Como él es una persona Una figura pública Muy llamativa Pues tiene que tener miles de personas Que le está escribiendo a la vez Bueno Me voy Entro de nuevo ¿Ok? Está bien Cuídate Ok Bien, mi gente Vamos a ver Si él se me conecta Sí, ocupado Casanova Se va Se pasa todo Exacto Sí Gracias Me duele la cabeza y la nariz Pero la fiebre está mejor Ay, inguito Vamos a ver Si se vuelve a conectar Es verdad que yo soy bien exigente Cuando quiero tener a alguien Miren Miren Miren, estoy tratando de llamarlo A ver si se conecta Hola Melisa Soto, perdón Ay Dios mío Ay Dios mío Pueden hacerle preguntas De cómo estuvo Cómo va a estar el programa hoy Qué pasará en el programa Pueden hablarme Insistente Bueno, si lo tuve Si lo tuve Vamos a ver si lo tengo En algún momento tiene que contestar Saludos señorita Jenny Sí Le dio la palabra Pero recuerde Cuando tiene trabajo Está difícil Y yo entiendo Le voy a ser sincera A mi gente Yo entiendo que la gente Se conectan después de las 12 Y ese es el problema Que yo tengo Que no me puedo Conectar a esa hora Lo mío es hasta las 10 y 50 PM en Puerto Rico No puedo pasar de esa hora Porque no vivo sola Si yo viviera sola Se los Se los juro Me quedo hasta las 7 de la mañana Hablando con ustedes Pero Porque como yo no soy tan callejera Yo soy más casera Así que me gusta estar más en la casa Que en la calle Así que me quedo todo el tiempo Aquí en la computadora Supuestamente a Casanova No quiere Él está conectado Vamos a ver si puedo Escribirle Vamos a ver Está trabajando Ok Está trabajando Saludos a los que se están conectando ¿Quién tengo la Ah ¿Quién tiene puerta hoy? Bueno Supuestamente Genis y Darío Como tenían su primera Su primera vez Pues vamos a ver Cómo continúa Esa cita de ellos Vamos a ver ¿Alguien más que me quiera preguntar? Porque yo creo que Él se va a conectar Yo voy a estar hasta las 8 y media Si no se conecta a las 8 y media Pues Este Lo tumbo Voy a ver el programa Y vuelvo otra vez No se preocupe mi gente Porque Poco a poco Va a llegar Vamos a ver Gracias Tengo bastante Internet ¿Quién es? Brenda Liz Saludos Ah Suárez pregunta Es verdad que El 31 Se puede saber Que Prieto Va a decir Que es novio De la que está al lado Bueno Ojalá Es que son muchas sorpresas Puede también Mira Hay mucha gente que dijeron Que Que si el palco Que si el palco Lo van a tumbar No No tiene que ver Con el palco Que si es Este Que si Pietro Va a darle a Miss Belli El anillo Estamos por ahí Pero No creo que sea eso Es algo bastante fuerte Vamos a ver Tenemos que esperar Estamos a qué A qué A 24 Wow Faltan Faltan 7 días Porque es 31 Exacto Exacto Sí Por lo menos Entró Peter Hans Si no tengo a Casanova Tengo a Peter Hans Peter Hans Está ahora mismo En un tapón Pero va a llegar A su casa Y si él está conectado Entra conmigo Tendré a Peter Hans Eso es lo que es Preguntarle a Peter Hans Wow Yo soy feliz Si le pregunto Ya tendría como que Una figura pública En mí Ay Estoy tan feliz Ay ojalá Ojalá Wanda Que Dios te oiga Puede ser el regreso De Ana Patricia Ojalá Que era en verdad Queremos mucho A Karina Banda Ella es una buena persona Se ha robado Nuestro corazón Y todo Pero Tengo que ser sincera Karina Banda Me gustó más No sé por qué Me enamoré de ella Me encantó Su Su forma de hacer Cómo hace reír a uno O sea Cuando tú llevas A alguien En la televisión Y llevas tanto tiempo Viéndola Ya tú te acostumbras Y la que fue La que se fue Se quiso ir Y tenemos que Respetar su decisión Si se fue Se lo perdió Karina Llegó Puede ser Oye Ojalá Oye Esa puede ser Otra noticia Pero Pero no sé El esposo De ella Tiene muchos hijos Vamos a ver No me No me escriben Perdón que sea así Soy insigente Voy a estar ahí Hasta que él Hasta que él entre Ah Voy a escribirle En el grupo Porque él está En el grupo mío Vamos a ver Si él Escribe Wow Vamos a ver Ok Saludos Brenda Ah Yo no sé Gloria Ahí sí que te puedo Decir que no sé Ven un rato Conmigo Lo que Pues Lo que se aparece Labor Y ¿Cómo estás? Vamos a ver Es que Él tiene que estar aquí Vamos a ver Ah Claro que sí Esta señorita Yeli Claro que sí Vamos a ver Estas son De las páginas Que tengo Un montón De gente Aquí Vamos a ver Vamos Vamos Ok Ok Emilia Ortiz Me dice Pero no habían cogido Al muchacho Que trabajaba En Guerrero Para el programa El Moreno José Moreno Ah Ay Dios Mío Señor O sea Si Rafael Se va del programa Y mete Y Perdón Soy feo Y someten A A José Moreno Al programa Ay Ay no 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 Yo quiero Yo quiero que Rafael se quede Ay no 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 puedo Ay no Saludos Ay Yo no quisiera que se vaya Rafael No Por Dios Ay que bueno Ah es que lo que pasa es Que él se llama Yo lo busco ahora Yo lo busco ahora Quién es él Yo lo tengo por aquí Aquí está Ese llama José Figueroa Ese mismo Él Es así Ese es él Exacto Pero Es que lo que pasa es que son muchas cosas que pueden pasar en el programa Pueden pasar muchas cosas Vamos a ver Ok Casa no va a estar conectado Él está activo ahora mismo Como está activo déjame ver si puedo llamarlo otra vez No Supuestamente está diciendo que Rafa se va Pero si él se va El programa se cae Ah ok Gracias a Dios Mi gente Rafael Araneda No se va Estoy llamándolo Alto Qué bien Ay Qué difícil Ah También puede ser la audiencia Sí Vamos a ver Estoy escribiéndole a todo A todo lo que vaya Para ver si él Lo puede ver Vamos a ver ¿Se ha metido? ¿Se conectó? ¿Se conectó? ¿No? Ok Vamos a ver Ay Dios mío Vamos a ver ¿Sí? Ok Lo que tienen es que cambiar la audiencia Y ya alcanzan los ¡Pip! Ok Quiero ver a ver a Lucas Ah Está bien bueno verlo Sí Ah ok Rosario Saludos El que supuestamente dicen que Él tiene dos teléfonos Yo no sé Cuántos de los dos Él usará Abuelga Creo que está haciendo los proyectos O creo que está en familia No creo que venga por un tiempo al programa Saludos Lizzy No Ella regresará Show Aló Aquí está Casanova Aquí está Casanova Llegó ¿Ves? Ahí está Un corazoncito Llegó Llegó Vamos a ver Aquí está Aquí está Llegó 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 Aquí está Aleluya Hola ¿Cómo estás? Ah pero tú te activaste temprano Pues yo te lo dije Que era como a las 6 y 40 A la beca ¿Cómo estás? Qué rato con esta entrevista Oye sí La gente me decía Dios mío Parece que no te va a dar Yo no lo digan eso Ando en la avenida Oh estás en la avenida Wow Wow Ay bendito Pero te puedo preguntar rápido Claro que sí Yo soy un hombre que no me detiene ¿Cómo fue tu experiencia? Ajá Esa experiencia que he vivido en mi vida Le exhorto a cualquier persona Que quiera pasar Una experiencia buena Y quizás encontrar el amor de su vida Que vaya Porque Y cuando tú fuiste por primera vez Para encontrar esa Morena dominicana puertorriqueña ¿Cómo fue para ti esa experiencia? Bueno y te voy a decirte la verdad Cuando yo fui Porque tú sabes Gente por foto Que ve en persona Por lo menos yo soy una persona De vibra De energía Me gusta mirar los ojos Sentir Ve Ve Sentirte el alma Sentir Tu aura Sentirte Me gusta Sabe cuál La sabrosura que lleva Cuando Yo llené Para ir por ella Me enseñaron Ya estaba participando Argenis Estaba participando Yo estaba un poco Curioso Pero en realidad A mi hijo Es que yo voy a hacer para allá Tú sabes que yo trabajo muchísimo Y me he ocupado Y es que yo voy a ir para allá A mi hijo Dique a buscar more Pero si me encontré yo En la calle Que hay un millón Me voy para el televisor Entonces Cuando llegué Llené La aplicación Vi las personas que habían Me llamó mucho la atención La descripción De De ellas Vamos a ver Porque Hacíamos sencillo Lina Y la cosa Y dije Coño Pero Esta moneda Se ve interesante Ya que voy a ir para allá Déjame ya conocerla Es normal Pero tú no sabes Que a veces a uno Lo agarran desapercibido Si Se abre la puerta No, no Antes de abrirse la puerta Me preguntan a uno A los muchachos Y por quien tú vas Y yo Por la huilda Y me dice uno Ahí Te llevó el diálogo Esa mujer Le hace una pregunta Y hace unos comentarios Que deja uno loco Y le digo yo No ¿Por qué dijeron eso? Lo que están escuchando Que estoy en el carhuac Estamos en la base de cara Estamos en el carhuac Y tratamos hablando Estamos en la base Entonces Ok, ok Le digo yo A Luis Que fue Luis Luis Eduardo Que me dijo Ay muchachos Esa mujer es fuerte Le digo yo No Que me llevó el diablo El diablo se la va a llevar a ella Que no se sabe El que va a lidiar Ella porque no sabe Quién es el que está aquí Déjame salir tranquilo Y no me asuste Que yo no cojo miedo Claro Déjame salir tranquilo Y no me asuste Que yo no cojo miedo Es una mujer Que yo voy a ver ¿Verdad por eso? Lo primero que me recibe ¿Tú crees que tú estás bueno? Pero si yo no soy Mi propio cheerleader Nadie lo va a hacer Más bueno que tú has visto En la vida entera No, yo estoy bueno No, yo estoy buenísimo Quizás para ti no Pero para mí sí Ay Dios mío Señor Y cómo fueron esas experiencias Cuando fueron las citas Con ella Súper agradables Uno lleva un ritmo muy bonito A veces cuando están grabando la cita Es un poco tedioso Porque tú sabes que uno Quiere tener su momentico privado Para decir su cosita ¿Tú ves? Pero ¿Cómo le voy a decir a esta muchacha Lo que yo quiero decir Adelante de tanta gente Y uno con un micrófono Y uno con un micrófono Ok Porque yo no Yo no hablo mentiras De eso Yo cuando la vi Dije Vigen de la Alta Gracia Ya yo creo que yo encontré La mía Si ella quiere Nos vamos hasta donde ella quiera Si ella quiere Porque tampoco es obligado Y parece que ella quiso En ese momento Nos tratamos Nos llevamos Tremenda persona Primero que todo Tengo que decirlo No tengo Ni qué vaina Con ella Ni nada Me llevo muy bien Con ella No hablamos así Con No hablamos con Con mucha Frecuencia Frecuencia Me llevo bien Con todo el mundo Yo me mantengo bien Gracias a Dios Tranquilo No funcionaron las cosas Bien Lo que yo sí sé Que ahí es de verdad Que la gente se enamora No es mentira Es real La cosa es de verdad Porque cuando usted Una mujer que a usted le gusta Y a usted Le gustó a esa mujer Lo único que usted Tiene que hacer Es su diligencia Y a usted se lo ponen ahí Frente a frente Para que usted la haga Es decir Que es más fácil Y la conexión Y la conexión es real Y la conexión real En la cintura del mono Gracias a Dios La pasé muy bien Un momento muy agradable Conocí personas Muy importantes Por lo menos para mí Que me cayeron muy bien Rafa Indiscutiblemente Una persona Que no le cabe el corazón En el pecho Lo mismo que ustedes Ven por televisión Le pongo Para el carisma Y la gracia Que tiene ese señor Y que también sabe Date un consejo Cuando tiene que dártelo Mucho aprecio Le cogí a Rafa De verdad Lo quiero mucho Me encantó Cuando tú Una vez hablaste Que dijiste Unas expresiones Que me encantaron Que hicieron llorar A todo el mundo Porque tú dijiste Una vez Que tuviste Como que algo Con tu papá O con tu mamá Algo fue Y eso fue Bueno El motivo Para todo el mundo ¿Qué fue lo que te pasó? Porque Rafa Es especialista En penetrarte Con las preguntas Y yo soy Claro que sí En equipar En equipar Entonces Él me dijo Deje de estar equipando Porque usted es muy bueno Para eso Y responda Pero siento Que es un tema Que es un poco delicado Para mí Porque La imagen De mi padre Para mí No era nada La de un padre Para mí Mi padre Fue de Dios Que era mi segundo Daco De nada Que mi papá Que Que gane Si Pero Si quieres Habla de otra cosa Habla de otra cosa Para que no te sientas mal Sí Porque como que me trango Cada vez que hablo de eso No sé por qué Por eso fue Cuando Rafa Me preguntó Me penetró Cuando logré Ya déjalo salir Salió con casi lágrimas Y yo Estás quieto muchacho No llores Que tú no puedes estar llorando En televisión Te mata Los milis Pues sabes qué Que tu expresión real Hizo que se llenara Tu página De ciento y pico De seguidores Ciento y pico de mil Imagínate Y cuando tú venías Con ese sombrero De colores Tú venías de rojo De verde De azul De amarillo Y yo dije Llegó Casanova Llegó Llegó Y cada vez Y cada vez Te venía una flechada Para otro galán Tú Ay Dios mío Cámara No me enfoque No me enfoque Que está bien buena No me enfoque Sí Porque como que quería Que la va a olvidar Y yo ¿Por qué no me mire? No me mire No déjame yo mirar No me mire a mí Sí Enfócalo a ella Que la que está buena Sí Sí Yo decía Casanova No dice Mundo Y tú con los ojos así Oh my God Mira para otro lado Mira para otro lado O sea que te decían Quédate con las gafas puestas Porque así puedes mirar Y no te ven la gente Sí 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 Es mejor Es mejor Porque a veces Uno como que mira mucho Estos ojos se ponen frescos ¿Qué? ¿No sabes que tú No tienes ojos bellos Los ojos verdes? Ay sí Gracias a Dios Por eso cuando miro Déjame Que están siendo oscuras Que ya no hay tanto sol Me lo puedo quitar Cuando Ah ok Te lo vas a quitar Wow Qué bello Por eso cuando Cuando Abría la puerta Le decía No venga Vamos mirando a los ojos Vamos a hablar con los ojos Un chín Déjeme mirarla Míreme estos ojos bonitos Que me dio mi mamá Carajo Coño Coño Le decía Míreme Míreme a los ojos Mírame que son de verdad Estos ojos no son contactos Mi amor Mírame Estos ojos son de verdad Oye Pero No me gusta mirar los ojos O sea que Hasta el sol de hoy No hemos encontrado La manera que los ojos Puedan mentir Wow Me quedo sorprendida Con la belleza De tus ojos Me enamoré No sé por qué Mira Y la gente Me tenía Me tenía mal Le decía Linosca Tienes que entender Que Casanova Trabaja mucho Y yo digo Sí Pero tuve a Rainer Por cuatro meses Y ahora me falta Casanova Yo quisiera tenerlos A los dos No ya Quisiera tenerlos A los dos Hoy caíte en gracia Porque hoy trabajé Desde la casa Hoy no coge para el dinero Me quedé metido en la subasta En la computadora En la casa Y eso Y cuando terminé Me comí un sancocho Que me cocinó mi mamá Ah bien rico Gracias a Dios Me comió un sancochito No no Es que eso Eso es obligado La mamá cocina Perfecto El vecino No sabe nada Yo no sé Cómo cocinará la mamá De las otras gente Pero la mamá mía Donde quiera que vaya y cocine Nadie quiere que cocine Más que ella Entonces mi mamá dijo No pero es un momento Oye como dice mi mamá No pero es un momento Porque el que tiene que comerse La comida mía Cinco días cocina Se muere de ella Porque el quinto día Lo envenenó Yo no sé para cocinar Nadie No he trabajado Nadie Y cómo fueron Tus otras Y cómo fueron Tus otras flechadas Cómo fueron No Tuve buena experiencia Tuve mucha experiencia bonita Tuve un par de flechadas Que me cautivaron mucho Que qué Quieres que te diga una Que yo me quedé sorprendida Que se imite en avión Y lo que te dejó Fue un beso en la boca Que tú dices Ay mi madre santísima Santo eres señor Qué voy a hacer con esta mujer Estoy loco yo Ay mi gente De la alta gracia Qué es lo que yo voy a hacer Con esta muchacha ¿Tú viste? ¿Tú viste? Sí Sí Eso fue un beso Bien Guau No es que yo me puse bravo Tampoco no Porque la muchacha Está buena, mosa De la fea, ¿no? O sea que te dice En casa No va No, bravo no me puse No hay cómo Me pongo bravo Santísimo Oye Oye Pero tú dirás Vamos a dar claro Tú te enchulaste En ese programa Todo el mundo está loco Porque tú vuelvas Aunque sea solamente Para querer Tu chulería En el barco Ay Dios Que la gente Me ha cogido cariño Por ser como soy Mira que cuando llegué A lo primero Me preguntaban ¿Y ese personaje Que tú tienes? ¿Y ese personaje? ¿Y ese personaje? Y yo no Mi brother No es personaje Ese soy yo Es más al contrario Yo soy un chismas Muchísimas loquitos De ahí Lo que pasa es que yo Aquí en la televisión No puedo Y decía ¿Pero cómo así? Yo siempre vivo riéndome Pero soy una persona Muy compleja Porque cuando tú Te digo A ti Te vas a dejarlo privado Y te digo a ti Lo que tengo que decir Y te va Y te dices Y te dices Que estaba quieta Allá afuera Ahora mismo Vuelta la risa Porque tiene Una conversación Profunda Pero que yo normal Yo vivo mi vida contento Cuando tengo que decirle Algo serio A alguien Se lo digo Y sigo riendo No Y cuando te dijeron Que Y cuando te dijeron Que Que fuera la flechada Que dijeron Casanova Y tú Ok Soy yo Y cuando ve a la muchacha Que dice Adiós Pero es prima De abuela Es prima Es sobrina Es hermana Porque se parecen La que yo No porque Uno acabando De hablar con la hembra Y que es bravo Que nos pusimos Medio Ah que está bravo Que ya se acabó Que no Que no Y después viene a buscarme Una parecida Digo yo Ay coño Pues está la bandana Fue para que me lleve No para que me Pero vamos a la cara Fueron muchas flechadas Dominicanas Que fueron detrás de ti Ay sí Gracias a Dios Y como tú dijiste Yo creo que Ay no Tú estás pasado En pleno televisión Tú dijiste Yo creo que Se me puede salir El juguete preferido Yo no quise decir Una palabra más fea Pero yo sé que tú decías Ay Rafa No te pongas Que el muñeco Está loco por salir No te pongas No, 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 no Rafa se pone Estarte quieto Hay un problema aquí Tú no sabes Lo que te estás perdiendo Muchacha Estás tranquila Es que fuiste tú Cuando tú me decías En televisión Que decía Rafa Ten cuidado Que el muñeco Se va a salir Se va a salir Mira lo que tú Me pones enfrente Qué belleza de mujer No sé ni qué hacer No sé ni qué preguntarle El instinto animal Se despierta Y cuando se despierta Lo que quiere Comer Ese era El instinto El instinto No, cuando el instinto animal Se despierta Lo que quiere comer Y El instinto animal El instinto animal No El instinto animal Casa No va No pasa Por eso es que te ganaste El público Por tus loqueras Tus ocurrencias Y tu forma de decirlo Así No te importa Ni que estabas en televisión Yo creo que Tú estabas grabando Una canción Y no estabas como que diciendo Ay, estoy en televisión Yo dije el instinto animal Ay, qué loco yo Olvídate Lo tiraste al medio ¿Qué pasó? No ha salido Gracias a Dios Nunca salió en televisión Ah, no Está bien No, pero eso no es una mala palabra El instinto animal Un instinto animal Sí Si llega Si llega a salir El instinto animal Yo estuviera yo con el celular Así Grabándolo Poniéndole zoom Se comporta El instinto animal Yo yo lo controlo Pero hay a veces Que aparecen En potranca Que hacen que Que el instinto animal Salga solo Estaba brutal Estaba brutal El señor que estaba ¿Cómo que se llama? Que bailaba mucho En el programa Que le dijo a Huilda Que no Que esa es una potranca Y dice a Huilda Rainer No Rainer No Un señor Que relajó Que relajó El diantre Me olvidó Ya lo estaba mirando Mira Ella me está mirando Ella me está mirando Es ella la que me está mirando Ah, diantre Es que no me acuerdo El nombre de él Porque son tanta gente Que entraron al programa Que son muchos Exactamente Entonces le dijo a ella Que Que si o qué Samuel una potranca Y dice Dice Rafael Potranca A Huilda No había escuchado Esa palabra Dice a Huilda Si ya me lo habían dicho Y yo por dentro Y me Claro que Yeah No, pero tú Estás pasado Es que me encanta Como tú fuiste En el programa Como tú Te luciste Ahí Aunque tú sabes Que Rafael Siempre tira lo suyo Y dice Rafael Bendito No Y tú Está bien Voy a hablar Voy a hablar Aunque me hagan llorar Pero olvídate Lo voy a hablar Si Es que la gente Me está diciendo Que es mala señal Lo que pasa Es que la gente La mía Se está agotando O sea Por eso soy yo Estoy bien Tranquila Ahora Ahora te veo bien Pues sí No, sí No Gracias a Dios Yo Mira que Algo de lo que Yo me siento contento Es que tuve amigos Que me llamaron Ajá Y me llamaron Para decirme Te vi en televisión Es verdad ¿Me viste? Me dice Pero tú no sabes Que es lo que más me gustó De verte Porque aquí La gente que está aquí Me están diciendo Me están hablando De un tipo Que está en la televisión Que es todo lo otro Y cuando yo voy a ver Lo eres tú Y lo lindo Es que Él me dijo Yo Le dije a ellos Dicen ellos Ese tipo tiene que ser un ator Porque mira todo lo que él hace Dice el amigo mío Yo te estoy llamando Porque yo quería decirte A ti alante de ellos Que no Que tú no estás actuando Que tú eres así mismo Que gracias a Dios Que nunca cambiaste Ni en la televisión Te cambió Digo yo Miren ¿Y desde qué edad Tú empezaste a trabajar? ¿Cómo es mi amor? ¿Desde qué edad Tú empezaste a trabajar? ¿Desde qué edad Yo empecé a trabajar? Mi amor Yo estoy trabajando Desde temprana edad Gracias a Dios A los nueve años Yo estaba trabajando En los negocios De mi mamá y mi papá Gracias a Dios Mi mamá y mi papá Siempre tuvieron negocios Y nos enseñaron a trabajar A mí y a mis hermanos Como yo dije anteriormente Soy el más pequeño De doce Y todos mis hermanos Trabajamos En los negocios De mi mamá y mi papá Mi papá tenía Dillers de carro Tenía Una plaza Ahí Hardwash A discoteca Imagínate Tú sabes que en Santo Domingo Ahora la cosa está Un poquito más Sobre regla Pero cuando yo tenía Doce años Yo trabajaba En la discoteca La discoteca era de mi papá Pero yo estaba ahí Cobrando en la caja Con doce años Pero para esos tiempos Era normal Mira que bien Yo he trabajado Toda mi vida Gracias a Dios Por eso que soy así Trabajador Y que no me paro Porque mi mamá y mi papá Me enseñaron que el hombre Tiene que trabajar Y más sintiendo Los gustos caros Ay mi madre Y también Mira y te pregunto ¿Cuándo fue tu primera vez O sea Tu primera vez Como que ¿Cómo fue esa experiencia De ser cantante? ¿Qué te dio con eso? ¿De ser qué? Cantante Porque eres cantante ahora Bueno Te voy a decir la verdad Dejé lo que más me gusta A mí en mi vida Quizás para último No de último Si no me Me enfoqué en otro tipo de cosas Como en las mujeres Como en el entretenimiento En la calle En joder En perder tiempo Pero desde que yo tengo Uso de razón Lo que a mí me ha gustado A mi hermano Cuando mi papá le preguntó Que qué quería Que le trajeran de regalo Él pidió una caja De mecánica Que él quería hacer mecánica Y bregar con carros Tiene un dealer También mi hermano Yo desde que tengo Uso de razón Todo lo que agarraba Era un micrófono Todo lo que agarraba Era un micrófono Para cantar Empecé a escribir música Desde los 12 años Mi primera canción La escribí a los 12 He vendido música Practico guitarra Estoy aprendiendo A tocar piano He vendido música Artista famosa Que quizás Ustedes habrán escuchado Pero no puedo hablar Por cuestiones de contrato Ya no puedo decir Que yo creo Ok He tenido la oportunidad De participar Con varias gentes Pero ya de último En el 2014 Porque empecé a grabar Mi primer tema Y lo cogía de fiesta Era para irme a fiesta No para cantar Porque me entretenía Mucho en la fiesta Por eso es que Como que de último Ahora estoy más en serio Ok Pero te gusta mucho Yo escuché la canción Y no la puedo cantar Porque habla muy lindo En algunas canciones Son palabras muy sueses Pero cantaste muy bien Ahora Siempre estás rodeado De chicas Sí Sí Siempre He tenido mucha suerte En eso Como le dije anteriormente En el programa Que me preguntaron ¿Por qué lo de Casanova? Y bueno He tenido una suerte increíble En lo que es La conquista de las mujeres Hice un hombre Gracias a Dios Temido entre los tigres Cuando se habla de mujeres Temido entre los tigres Cuando se habla de mujeres Y he estado gordo He estado flaco He estado fuerte He estado montado He estado a pie He estado con cuartos He estado sin cuartos De toda la manera Y como quiera Tengo suerte De toda la manera Cuando llego Los tigres Se ponen nerviosos Porque parece que Tengo una gracia Que le caigan a las mujeres Yo no pregunto Cuál es la gracia Pero si le gusta Está bien ¿Le has escrito A otros artistas? Sí He trabajado Con varios artistas He hecho colaboraciones He escrito canciones Y he vendido canciones También Ah mira Qué bien ¿Y cuándo vienes A Puerto Rico? Creo que regreso A Puerto Rico Como en Tres O cuatro semanas Creo que voy Porque tengo que Juntarme allá Con la gente De High Ground Y Rimas Que estoy trabajando Con ellos Muchachos No vengas No vengas a Puerto Rico Porque va a haber Muchos boricos Encima de ti Ay santísimo Mira yo fui La última vez Que fui a Puerto Rico No vi boricos Mira como son las cosas Yo fui a Puerto Rico Y lo que me la pasé Fue trancado Trabajando Qué bueno ¿Qué tú querías? A la única persona Que había allá En Puerto Rico Bueno Ya ustedes sabrás Cállate Ok cállate No No Tú te has pasado O sea que te dicen Casanova Porque es verdad Que tu mamá Te hicieron bien lindo Pero te pusieron Un apellido muy fuerte Ahí Y cómo fue Tu primer tatuaje O sea A qué edad Te hice tu primer tatuaje Ese es Mi primer tatuaje Me lo hice A qué edad Si te digo Tú no lo vas a creer No me digas En el mismo número A los 12 años No puede ser En el mismo número Que tiene mi nombre 33 Ah Ok 33 Y con 33 Y con 33 años Me dijo mi papá Y mire Carajo Ya usted no es hijo mío Carajo Si usted se hace otro dibujo de eso Y yo le dije Y yo le dije No don Billy Eso es arte Mire que ese nombre Es muy artístico Mire que bonito Y me dice Lo voy a perdonar Porque por lo menos Está bonito No es algo que se ve Feo Por lo menos Se ve bonito Lo voy a perdonar Por eso Si dibujo otra cosa Ya no es hijo mío Pues entonces Tienes una linda experiencia En el programa Que no la perderías Por ninguna No, no, no No me arrepiento En nada En nada En nada En el programa Fue una de las mejores experiencias Y se le exhorto A cualquier persona Que vaya Es una experiencia Muy bonita Y también usted puede enamorar Yo me enamoré Yo me enchulé Pero no funcionara La cosa diferente Pero desde que yo llegué Y Me 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 involucré Con la mujer Si es cierto Yo estaba enchulado Pero mira Mira ¿Cómo te van a ¿Cómo te van a ilusionar Si la gente te decían Que ten cuidado Que esa mujer Es el diablo O sea Tú vas a decir Yo no la conozco ¿Cómo tú vas a decir eso? No Porque te voy a decir A mí que no me pongan retos Que cuando a mí me ponen retos Me están diciendo Que lo haga de maldad Hay que Que se la ponga El más difícil En el mundo Que la más difícil Pues dígale Que conoció El que la ablanda Que yo la pongo A ablandarse Déjeme verla Cuando la vi Dije bueno Se puso la cosa buena Se despertó el intento animal Hay que cazar Tu última relación Fue hace Más de 10 años ¿Verdad? Bueno Mi última relación La vieron ustedes En la televisión Antes de eso Ajá Antes de eso Mi última relación fue Se acabó Como Bueno Como en mayo Del año pasado Wow Pero la que tú tuviste Que tú Tienes hijas Tú eres papá No No Esa fue con la última Que tenía De mujer No Porque yo no soy hombre De quedarme solo Tú ves Ya yo tengo un tiempito solo Ya yo tengo que ir buscando Una mujer que me dé cariño Y yo levantarme Y verla todo el día ahí Que yo un día le cuéle café a ella Y que un día ella me cuéle café a mí Claro Uno no nació para estar solo Ni es tan feo Pero Con la mamá de mis hijas Yo me dejé Hace mucho ya Y la mamá de la última niña Yo me dejé de ella En el 2018 So Después de ahí Me casé con la venezolana Después de ahí Me divorcié Y Me Me mudé con una boricua Adiante ¿Pero qué? ¿Tú cojiste a todos los países? Yo soy un poco internacional Glaciario Desde el haitianito Glaciario Sí, porque me diste ahora mismo Una Después venezolana Después boricua ¿Qué más? ¿Qué te falta? No, porque yo dije Bueno, no me fusiono con la dominicana Y la he tratado muchas veces Déjame seguir Traté con una Con una cuanta venezolana Uh, novia, novia, novia Encontré una que le vi Como el carácter de mujer Le dije, mire Con usted quiero Formar una relación buena Me casé con esta mujer No funcionó Me dejé Dije, bueno Me va a tocar cambiar de renglón Empecé a conocer Claro Conocí un par de mujeres Colombianas Nos tratamos Tuve un par de noviecitas No logré concretar De mudarme Nunca he vivido Con una colombiana Entre casa Tuve un par de novia Pero no cuadramos Luego conocí A la boricua Nos tratamos Nos sentimos bien Me sentimos justo Con ella Y le hice la proposición La propuesta indecente Como dice Romeo Le hice la propuesta Indecente De que a mí me interesaría Levantarse todos los días Con este hombre a su lado Tú quisieras ser Como un Romeo santo ¿Verdad? Que cada mujer Le agarraba En el concierto Y se lo comían No, porque Real, porque Yo te voy a decir La verdad Yo Yo no me cierro al amor Pero tampoco ando Sufriendo por nadie Yo le hago la propuesta Indecente Señora Usted me interesa Como mujer Como compañera No para una noche De placer Sino para muchas mañanas Juntos Levantarnos Me acabaste de acordar algo Me acabaste de acordar algo Siempre Yo siempre que yo hago Mi live Yo siempre te dedico Unas palabras que tú dijiste En el programa De enamorándonos Mire mi gente Aquí se busca El amor No la amistad La amistad para afuera El amor aquí adentro Gracias Es lo único que te quería decir Así es Me encantó que tú dijiste eso Así que tú puedes repetir Cuando tú dijiste esa frase En enamorándonos Que la gente Se buscan amistades En un lugar Donde hay mucho hombre Interesado En muchas mujeres Fácilmente Hay uno de los hombres Que tú estás Interesado en la mujer Que tú ya Que tú tienes al lado Entonces yo Yo En cuestiones de mujeres Y hombres Nunca he creído mucho En amigueto Ah que amigo 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 Mire Las mujeres y los hombres No son tan amigos Porque en un momento Pasa algo Claro Como lo que pasó Con estos dos Que pelearon Por una mujer No hace su nombre Pero cómo sabe Quiénes son No Y se vuelve a repetir La historia Y se va a repetir Mil veces Siempre que hagan dos mujeres O dos tigres Y una mujer Ser pita Como te digo Pues claro Por mi parte Yo me pude ir tranquilo De ese programa O no irme Salí a hacer lo que iba a hacer Porque yo vuelvo Pero Yo me Me pude Retirar De vacaciones Del programa Tranquilo Porque yo No soy de los hombres Que andan por letras Escribiéndole a mujeres ajenas Ni mujeres que estén hablando Con otro hombre Ni tampoco Le acepto a que ninguna mujer Que esté hablando con otro hombre O con un hombre Que yo conozca Venga a hablame a mí No, 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 no Yo no uso esa parte De respeto Conmigo No uso esa confianza Que yo no me presto Para eso A lo mismo Que tampoco Ando enamorado Mujer y amiga De una persona Que yo estuve interesado La persona Con quien yo compartí Ahí en ese programa Se pudo acotado En mí Tranquila De ese lado Que ya sabe Que yo nunca Le falté al respeto En cuestión de mujeres Que estuvieran ahí Ni nada De eso Yo no ando en eso Exactamente Es que obviamente Yo digo Yo digo ¿Pero qué van ahí? ¿A buscar el amor O el vacilón? Espérense Que vamos a 150 millas Por hora Aquí en este Jaime burlando Que papu Ahora aceleró Este tipo Ahí santísimo Adé tranquilo Que voy a una entrevista Ve suave Ve suave Es que vea el paso Que voy a una entrevista No puede asustarme Mira como voy a reivindar Aquí mira Agarrao Ay mi madre Cuídame Que yo tengo que vivir Chibolita Le da un tipo de la vieja A uno Cuando aceleran estos carros Diablo Te tengo por contigo De suave De suave Madre Ay Dios mío Pero Entonces Entonces Pero fue una buena experiencia Fue una buena experiencia Totalmente Una de las mejores experiencias Que puede tener una persona Le recomiendo Escúcheme que estoy mirando Para la gente Lo que pasa es que tú sabes Tengo que mirando Porque A veces me confundo Sí, sí, sí Entonces Si no Yo la pasé Sublime Ahí Conocí muchísima gente Agradable Muchísimas mujeres Bonitas Eso sí Yo ni me conocía Yo te voy a decirte La verdad Yo tuve que hacer Un esfuerzo Bastante fuerte Para comportarme Como un caballero Yo dije Bueno Demuestre aquí Que usted es un hombre Serio Mentiroso Si cuando te veía Tú mismo te reías Y hacías chiste Y la gente decían Ay este Casano Todo el mundo te amaba Todo el mundo te amaba Nadie Yo mismo Para reírme Y curarme de esto Porque Yo no me conozco En otro momento Me hubiesen sacado De aquí Con lío de falda Dos o tres o cuatro mujeres Juntas peleando Ahí con el mismo tipo No Y cuando te decían Cosas Tú decías Mira Mira como te dicen Anda pal caray Ahora que yo Con este mujerón Y todo el mundo Oh Dios Empezó Casano Empezó Empezó Es que no puedo No puedo Tengo que ser sincero Tú hablando Con una mujer Así está ciega Sin hablar Porque tú estás hablando Con ella Así está ciega Tú no la estás viendo Ella está de aquel lado De la puerta Y tú la estás escuchando Hablándote bonito Y diciéndote Que yo le gusto ¿Y qué te interesa A ti de esta figura Que está de pelada Muchacha? Sí No porque tú sabes Que es la vida Pero yo Si tú quieres Me sigues Me sigues en la página Yo te envío el video De cuando le diste El beso A esa morena Dominicana Ay gente Gracias No eso no lo vi yo Eso lo vio el mundo entero Todavía anda dando corriente Sí Oye Oye El beso Más esperado De la televisión Pero si yo estaba También diciendo Dale beso A la que te cuesta Y ahí cuando Se hace que te da el beso Y yo Yes Llegamos Mira 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 Wow Qué lindo Yo soy carro Vamos ahora Que ya tú sabes ¿Qué tal? 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 Gracias a mí Castelova All right Hey Pumple out here man Hey Let me put you in my life Let me put you in my life Real quick Say hi real quick Hey Hey What's up What's up Much love Yeah 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 Mami Baby Un poquito de respeto Wow Tienes muchos amigos Sí Gracias a Dios Mira Te voy a enseñar Mira Para los tigres Miren tigres No se pongan frecos Con este tipo Que este tipo Tiene una ganga De tigres Que cuando están De frenos Pero no fue Oye 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 Castelova Enséñame los carros Me encantaron Me gustó el verde Y el violeta Te voy a enseñar los carros Ahora Gándome en el monte Ahora Te voy a poner Al día Para que tú veas Para que la gente sepa Sí Porque hay que meterse Hay que formar parte De las sociedades Para uno tener Crecimiento cultural Hay que tener cultura Conocer de todo Este es una familia De carro Todo aquí Todo el que está aquí Tiene carro De family car De family car Speed mom Se llama Speed mom Speed mom family Speed mom Ah ok Thank you Thank you Claro Y desde que uno llega Tú ves Ya salimos del carro Ya no estamos En coso Desde que uno llega Los tigres me saludan Con cariño Les voy a enseñar Como que me saludan A mí Llega chica Llega Me saludan Así que Espérate Dejame ponerte aquí Y se puso las gafas Otra vez Tiene que estar lindo Con las gafas No pues tú sabes Que ya estamos Entre los tigres Entre los tigres Ese tigre también es ¿Qué es lo que? Gracias Mira Mira como que me reciben A ver Chequea 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 Llegale 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 Empezamos Wow Empezamos desde aquí 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 Los colores están brutales. ¡Oh, Dios mío! Ya estuviste. ¡Qué lindo! ¡Están bellos! Gracias a Dios. Bueno, corazón, pues te dejo para que sigas con tus amigos. Gracias por esta entrevista. Me encantó. Me reí con velocidad. Y quiero verte en Puerto Rico pronto. Voy a Puerto Rico prontamente. Gracias a ti por la entrevista, mi amor. Gracias a todo el mundo que está ahí vigente en este live. Gracias por invitarme. Discúlpame que había durado mucho. Lo que pasa es que yo soy tardío, pero seguro. Exacto. Se me dio. Se me dio. Y ¿sabes qué? Que si tú me sigues, vamos a hacer otra entrevista pronto. Ya para el 8 de marzo. Yo quiero hacer una contigo completa. Bueno, pues está bien. Porque la gente me dice que se oye entrecortado. Y es porque la internet también es un poquito lenta. Sí, el internet está un poquito mal por allá. Yo también venía en Highway. Se cortó un poquito. A la gente que están preguntando. Sí. No, no es un Kai Show. Esto es un coro de tigres. Que todos nosotros tenemos carros de estos. Yo nada más compré uno para estar en este coro. Mira, este es mío. Yo nada más compré uno para estar en este coro. Gracias a Dios. Es el mismo. Hay que tenerlo. Hay que estar dentro del coro. Yo compré un mío nada más para estar en el coro. Y bajita. Mira, falta algo. Falta algo. Que le escribas Casanova. Sí, no, no, no. Porque le voy a poner ahora. Viene la placa. License plate with a rose, you know, Casanova. Bueno, mi corazón, pues te dejo disfrutar con tus amigos. Gracias a ti, mi amor. Sí, que ya los dejeros me están mirando raro. Es que lo que te hace con el teléfono no lo suena. Sí, sí, por favor, sí. Los quiero mucho. Gracias a ti, mi reina. Síguela pasando bien. Si te quieres, es gratis. Y la próxima entrevista te la hago más tranquilo para que hablemos con confianza. Claro, corazón. Qué lindo eres. Eres bello. Sigue sonriendo. Gracias a ti, gracias a ti, mi amor. Un besote. Bendiciones. Bye, bye. Ay, qué emoción, mi gente. Gracias. Gracias a todos los que me están siguiendo. Gracias a los que estuvieron conmigo. Gracias. Wow, me siento increíble. Es, estoy sumamente contenta. Espero que hayan disfrutado de esta entrevista. Sé que se ve entrecortado, pero no puedo borrarla porque en algunas cosas se ven perfectas. Así que, mi gente, los quiero mucho. Ya hemos visto bien el programa. Ya hemos visto bien el programa. Así que, gracias, mi gente. Gracias, gracias. Gracias por seguirme. Gracias, gracias. Los quiero de todo corazón. Ya saben, pronto voy a tener a él otra vez. Después del 8 de marzo, no, es abril. El 8 de abril lo voy a tener otra vez. Gracias, mi gente. Los veo porque me voy, pero me conecto a las 10. ¿Ok? Bye, bye. Vamos a esperar a que sigan bajando. Yo también te amo, Rosa Rodríguez. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Mi gente, yo entiendo que a lo mejor se vio entrecortado, pero yo voy a hacer otra entrevista. Ustedes ven esto, mira, se los voy a mostrar. Esto. Yo voy a comprar otra cajita. Porque la que tengo ahora mismo es del celular. Y por eso es que se ve entrecortado. Pero me encantó. Ay. No le voy a mentir, estoy enamorada. Sacho, yo quisiera tener un dominicano así como él. Un dominicano o un brasileño. Nequi, quisiera tenerlo. Bueno, hay que, hay que soltar el instinto animal. Sí, señorita Yeli, sí. Señorita Yeli, tú tienes que estar más contenta que yo porque tú querías que Casanova estuviera aquí. Y se te dio. Se te dio, no a mí. Se te dio. Bye, mi gente. Los quiero mucho. Empezó el programa. Besos. Aquí, Pinox Camari. Bye, bye.